Hola, trigésimo tercer día de cuarentena en Argentina. Ayer circuló por Facebook y por Instagram una bellísima acuarela de unas suculentas que deben haber visto los que andan por mi muro. Bueno, esa acuarela incluye una línea de uno de los poemas que leí en estos vídeos. Se imaginan la emoción cuando la vi, cuando la recibí, de manos del artista Florencia Piedra Buena. Y todavía más emoción, un poco de escalofrío, porque en el momento en que la recibí yo tenía este poemario en mis manos. Un poemario de Florencia Piedra Buena. Y estaba tratando de encontrar, de decidirme en realidad entre tantos hermosos poemas para leerles uno hoy. Así que yo que no creo en las casualidades, sino en las causalidades, vamos a tomar esta causalidad para compartir un poema de Florencia. Del poemario artesanal, hecho por la bellísima editorial Maldemar, les voy a leer Desplazamiento y Condensación. Tiene un epígrafe de La Tormenta de Juan Gelman y dice, tenemos pies para irnos, para no irnos, nadie nos pide nada, nosotros nos pedimos, nos abrazamos, nos quedamos. El poema de Florencia dice así. Florencia Piedra Buena, restos. Hasta mañana.